Adonai, Elohein, Omele, Haolam Abba, Aka, Dos, Leda, Beru, Ako, Deslo, Dame, Melidadam Beshen, Ado, Yashua, Hamashech, Toda, Rabah Omen, Beomem, Shebe, Pakashahim Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, Pastor de la Queguila, Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar, amados, con el estudio del libro de Bamitar, que quiere decir está mal traducido como números bendito es el nombre de Yahweh, nuestro Elohim y vamos a ir directamente al capítulo 33, por favor Aleluya, vamos a aprender mucho hoy Hace ratito estuve platicando con unos ajim, lógico antes de entrar a Shabbat y ellos me decían que las últimas administraciones los hicieron despertar, los hicieron reaccionar y que estaban viendo que no estaban caminando bien no me estoy refiriendo nada más a la quejila local sino al recibir llamadas de teléfono de varios países bendito es el Abacadosh y entonces eso me da gusto porque para eso para eso me puso el Eterno no para soblapar pecados sino para que estemos atalayando sobre el pecado y la gente viva en paz me refiero a los ajim hagan teshuva verdaderamente y entonces así realmente somos ajim porque si no han hecho teshuva, arrepentimiento no somos hermanos ajim, hermanos somos los que hacemos la voluntad del Abacadosh ¿está escrito? así lo dijo Yahshua HaMashiach entonces ciertamente me da mucho gusto que muchos hermanos si aprovecharon las administraciones y arreglaron su vida al menos lo que tenían que arreglar y eso llena de gozo porque porque lo importante es que las almas caminen bien muchos pensaban que eran salvos y no eran salvos y entonces al hablarme por teléfono o al ministrar acá a los pocos me decían yo pensaba que estaba bien pero no estaba bien ese ministrando porque me tomaban así de sorpresa amados ajim entonces eso es bueno que hayan recapacitado amados eso es bueno y los que están bien adelante vamos unos más para arriba todos aleluya en números 33 va a ir nuestro aj leyendo y en la medida de lo necesario yo iré interrumpiendo amén estas son las jornadas de los hijos de israel que salieron de la tierra de egipto por sus ejércitos bajo el mando de moshe y arón hasta ahí nada más miren anoten esto porque bueno antes de que anoten muchos piensan que el eterno abandonó su pueblo en el desierto y que anduvieron vagando de un lado a otro y no sabían ni para donde iban pero eso no es verdad según la tora había jornadas específicas entonces anoten esto del verso 1 por favor israel no se extravió por el desierto ciertamente dieron muchas vueltas pero no se extravió y eso no me estoy contraponiendo en lo que yo ministré en los temas de desierto recuerdan dieron vueltas y vueltas como si no supieran a donde ir pero realmente el eterno tenía bien especificadas las rutas entonces Israel no se extravió en el desierto repite eso ahora muchos piensan bueno por eso se demoraron en entrar a su destino pero anoten esto había recorridos y estaciones programadas por Elohim había recorridos y estaciones programadas por Elohim ahora según lo estudiado lo que vamos a leer en un momentito anoten esto en 42 lugares acamparon y en algunos lugares durante varios años en 42 en 42 lugares acamparon y en algunos lugares duraron varios varios años sí anotaron sí ahora sí con el 2 y el 3 nada más por favor Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh a ver nada más con eso Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh o sea que no hizo nada Moshe así nada más y no hubieron el desierto para acá y para que se tardaron sí por la incredulidad no pudieron entrar a la tierra porque en 11 días podía haber entrado a la tierra prometida ¿recuerdan eso? sí Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh a ver repitan eso Amén a ver lee el siguiente la siguiente parte de Pazuc estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas que tremendo a ver todos lean esa parte Amén el verso 3 de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero el segundo día de la Pesach salieron los hijos de Israel con mano con mano poderosa a vista de todos los egipcios a ver entonces pónganle ahí verso 3 el 15 de Aviv el primer mes el 15 de Aviv partieron y es el contexto en sí quiere decir el 15 de Aviv partieron sí con mano en alto es decir con mano poderosa ¿qué significa con mano poderosa? entonces anoten ellos partieron con honor y con valentía con honor y con valentía entonces nosotros tenemos que imitar eso con honor y con valentía ya recordamos que hubo rebeldes y que Corax se reveló y todo eso sí pero no todos eran perversos ahora si queda claro entonces ok que no se perdieron que hubo estaciones bien programadas por el eterno verso 4 mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito también había hecho Yahweh juicio contra sus dioses a ver todos el 4 por favor fuerte o men ahora fíjense voy a volverlo a leer para que vayamos mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos o sea los primogénitos a todo primogénito recuerdan eso por la plaga ¿sí? ¿qué plaga número ¿qué número de plaga fue? 10 ¿perdón? también había hecho Yahweh juicio contra sus dioses ahora ¿esto qué significa? si el eterno siempre está diciendo bendito es su nombre que se destruya todo entonces si eran anoten verso 4 si eran ídolos de metal se derretían y buscando en la historia no tenemos que buscar en la historia para corroborar si la Torah es verdad o no no pero vamos la historia lo marca que fueron destruidos esos los ídolos de Egipto aquí está aleluya entonces si eran ídolos de metal se derretían ¿ya lo notaron? si eran de piedra se deshacían si eran de madera se convertían en ceniza me dicen cuando pueda continuar y si eran de arcilla se convertían en polvo tremendo bueno nosotros recuerda como estudiamos aquí la Torah decimos bueno no nada más la Torah ah si esto dice la Torah mire eso hizo el Eterno contra ese pueblo perverso si no ver si nosotros tenemos un ídolo porque cuando la gente su ídolo es el dinero el Eterno le quita el dinero para que se fije solamente en él en Yahweh si su ídolo es su cuerpo que todo el tiempo esté procurando su cuerpo yo platicaba apenas que muchos a nivel mundial utilizan van si a los gimnasios y demás pero utilizan mucho tiempo para hacer ejercicio o sea su cuerpo es su ídolo y desgraciadamente de tantas cosas que se ponen ¿quién está atento hoy? de tantas cosas que se ponen de tantos anabólicos para para aumentar los músculos y demás la masa muscular y demás el hígado se daña y muchos han acabado con cáncer de hígado conocí a un muchacho en el puerto de Veracruz era un muchacho alto era era muy amable era un mesero y yo le hablé de la bendita Torah él era cristiano y dije era porque ya murió tenía aproximadamente 27 años después de que yo dejé el puerto de Veracruz me refiero en esa visita él se dedicó a inyectarse anabólicos por mucho tiempo hasta estar en el gimnasio 2, 3 horas todos los días se compró una moto andaba presumiendo en todo el puerto de Veracruz al menos en la costera que era muy fuerte su super moto etcétera y él murió con el hígado hecho pedazos porque eso crean los anabólicos que se inyectan etcétera entonces el eterno actúa ahí porque ese muchacho estaba utilizando su cuerpo su cuerpo era su propio ídolo entonces tengamos cuidado no idolatremos nada solamente exaltemos al abacadosh amén si anotaron lo de arcilla entonces dice aquí a vista de todos los egipcios y dice en el en el cuadro perdón también había hecho Yahweh juicios contra sus dioses es decir que los avergonzó el eterno totalmente y eso ya lo ministré sobre el dios vaca sobre todo eso ya todo está grabado todo hemos avanzado algo hemos avanzado algo que no escuchen los audios a veces es triste pero hemos avanzado algo aleluya entonces no sabemos nos falta mucho yo dije algo nos falta muchísimo todavía por aprender ahora va a salir nada más el verso 5 ahí entonces pongan en el verso 5 construyeron sus cabañas para que se entienda claro construyeron sus cabañas y salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot aleluya ahora sí hasta el 9 amén salieron de Sucot y acamparon en Etam que está al confín del desierto salieron de Etam y volvieron sobre Pijajiró que está delante de Balsefón y acamparon delante de Migdol salieron de Pijajiró y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará salieron de Mará y vinieron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí a ver todos el 9 amados amén salieron de Mará y vinieron a Elim y vinieron a Elim ahora esta es una lección para todos hoy para todos todos acá todos allá es una lección para mí por favor pongan mucha atención dijimos que vamos a aprender mucho en este capítulo treinta y tres dice aquí en el 9 salieron perdón salieron de Mará ¿recuerdas Mará? sí y vinieron a Elim ahora Elim anótenlo Elim pero pongan un paréntesis ahí y le ponen dentro del paréntesis por favor amados antes se quejaron por ver el lago de aguas amargas antes se quejaron por ver el lago de aguas amargas eso ya lo estudiamos ¿de acuerdo? me dicen un amen cuando puedan continuar ahora cierren por favor el paréntesis ahora anoten esto se quejaron insolentemente contra el ojim se quejaron insolentemente contra el ojim ¿vamos bien? ahora pongan punto y seguido Elim estaba limpio por lo tanto la enseñanza es esta anótenlo con letra bien grandota ¿me dicen un amen? anótalo y yo creo que hasta con signos de admiración no como regaño sino para todos no sino como una advertencia de esto anoten así la palabra espera espera coma ten fe y no desesperes ahora pongan dos puntos seguidos y pónganle ahí en sus apuntes anoten por favor el ojim ya programó la solución el ojim ya programó la solución a ver cuando pueda continuar me dicen ahora lean todo lo que escribieron elim antes de que ganaron etcétera a ver amen miren empezaron como cien leyendo o doscientos continuaron ciento cincuenta y uno solo llegó a la meta ahorita o dos a la meta que tremendo a ver todos fuerte amen antes se quejaron por ver el lago si fueras mariachi no te contrataba pero por nada que tremendo pero no eres mariachi amado por favor anoten bien para que puedan leer bien después no anotes con letra de médico espera ten fe y no desesperes el ojim ya programó la solución a ver ahora recapitulemos tantito nos ha pasado eso si al menos antes de ser creyentes y muchos después de ser creyentes les sigue pasando esto y entonces se desesperan dicen pero es que el ojim no me escucha si me estoy portando bien estoy guardando la santidad para empezar hay que ver si se está uno portando bien si está uno realmente en santidad segundo si uno se está portando bien en santidad y si uno va bien en santidad entonces a ver por favor ahora si vengo muy perdónenme gracias entonces para empezar decía yo hay que ver si uno está bien de acuerdo si quien escucha segundo si uno está bien hay que esperar el eterno programa todo y el es bueno y ellos se quejaron insolentemente no sea que tu y yo nos quejemos insolentemente contra nuestro ojim porque ya tiene programado algo bueno siempre va a ser bueno para aquellos que guardan la Torah y que le amamos con todo el corazón siempre 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 espera ten fe y no desesperes el ojim ya programó la solución a ver esa frase nada más amén aleluya ahora esto que te sirva a ti a mi me ha servido mucho de lección de que no nos debemos desesperar porque si nos desesperamos no hacemos nada shaquet quiere decir o shaquet si quiere decir tranquilo tranquilo y eso es algo que tenemos que aprender shaquet es cállate shaquet es tranquilo y a plenso hablaba yo con un hermano una casa de judá y me decía también se traduce roe como paciente etc o sea que tiene varias digamos significados la palabra entonces es bueno que recordemos eso no nos quejemos él ya tiene programada la solución nada más guarda Torah guarda Torah y no te va a faltar nada guarda Torah no nos va a faltar nada el eterno no es mentiroso aleluya a veces ha faltado algunos ha faltado porque no guardan Torah por eso esta semana puede arreglar cuentas con todos o sea me refiero unos con otros lo que yo ministraba y allá también amados ranin amados pastores si la congregación unos a otros se deben etc después del Shabbat ya que se paguen unos a otros etc que hagan cuentas bien para que el pueblo esté en Shalom si no que ridículo que alguien suba a leer todos los que están abajo que hipócrita ese se está leyendo ahí pero me debe dinero que hipócrita muy santurrón ahí tocando etc o cantando y me debe dinero eso es muy malo eso es un mal testimonio y triste que se tuvo que hacer pero ya bajo presión porque cuando las cosas se hacen de corazón el eterno lo toma en cuenta y da recompensa en este mundo y en el venidero pero cuando se hace bajo presión además se cumple el compromiso pero no esperes ninguna recompensa por ello ni en este mundo ni en el venidero ¿quedó claro? eso es lo triste eso es lo triste porque se cumple con un compromiso lo que interesa es quedar con el abacado aleluya no me estoy refiriendo a mí me estoy refiriendo entre ustedes entre ustedes amados ahí entre ustedes ahora estamos viendo que entonces las jornadas de todos el acampar todo estaba bien programado anoten esto por favor amados y partieron y acamparon y partieron y acamparon porque eso lo vamos a ver aquí o dice salieron pero es y partieron y acamparon y partieron y acamparon nada más pongan esas dos dos veces repetido así y partieron y acamparon me dicen o no me cuando continúe ahora pongan atención aquí tantito este viaje que hicieron los Benesrael se parece al viaje que hace todo buen judío todo buen israelita en esta tierra todo es que el eterno puso todo en la Torah no estoy sacando cosas de la manga y no, 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 no no, no anoten esto este viaje se parece al viaje aunque suene redundante este viaje se parece al viaje que hace una persona aquí en la tierra recuerda Abraham tuvo que bajar a Egipto si Jacob tuvo que bajar a Egipto o sea todo se repite todo se repite entonces este viaje se parece al viaje que hace una persona aquí en la tierra a ver repitan eso ahora anoten esto el camino es largo y con luchas ahora es algo que yo estoy aprendiendo creo que hasta ahora miren ya estoy viejo les voy a platicar que el camino es largo y con lucha ¿sí? entonces no es posible anótenlo no es posible avanzar todo el tiempo hay que acampar y descansar y eso es lo que ya después de tan viejo estoy entendiendo que no todo el tiempo puedo estar trabajando entonces pero tú no no descanses de más por favor aleluya entonces no es posible avanzar todo el tiempo hay que acampar y descansar acampar descansar y después volver a salir Amén bueno nuestro buena va a seguir leyendo por favor Amén salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka salieron de Dofka y acamparon en Alus salieron de Alus y acamparon en Rafidim donde el pueblo no tuvo agua para beber salieron de Rafidim y acamparon en el desierto de Sinai salieron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrot Hatabá salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hacerot salieron de Hacerot y acamparon en Ritma salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez salieron de Rimón Pérez y acamparon en Lipna salieron de Lipna y acamparon en Riza salieron de Riza y acamparon en Celata salieron de Celata y acamparon en el monte de Sefer salieron del monte de Sefer y acamparon en Haradá salieron de Haradá y acamparon en Macelot, salieron de Macelot y acamparon en Tajad, salieron de Tajad y acamparon en Tará, salieron de Tará y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Jasmona, salieron de Jasmona y acamparon en Moserot, salieron de Moserot y acamparon en Bené-Hacán, salieron de Bené-Hacán y acamparon en el monte de Jigdgal. A ver, acampa tantito, Semei, descánsate, y así también nosotros descansamos, ahora sigue leyendo, aleluya. Hasta ahí nos quedamos, ahora, yo dije que no es posible avanzar todo el tiempo, sino que hay que acampar y descansar, eso anotaron al final, ¿verdad? Ahora, anoten esto, ni es bueno quedarse estancado en el mismo lugar, ni es bueno quedarse estancado en el mismo lugar. Entonces, habíamos quedado, habíamos dicho, amados Tajín, que este viaje se parece al viaje que hace una persona aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, no es bueno quedarse estancado en el mismo lugar, o con lo que ya sabe uno, sea en la Torah o sea en lo secular, hay que seguir estudiando. Ahora, anoten esto, se pasarán momentos difíciles y momentos tranquilos. Todos hemos pasado eso, todos. Miraremos paisajes bellos y paisajes feos, todos hemos visto eso. Me dicen, no me, ¿cuándo pueda continuar? Hemos pasado momentos tristes o ratos tristes y ratos alegres, todos. Has pasado momentos difíciles, tranquilos, has visto paisajes bellos y feos, no me refiero a tu marido, feos, paisajes, ratos tristes, alegres. Ahora, anoten esto con letra grandota. Lo importante es sentir que avanzamos con la protección del Ojim, aleluya. Anótenlo por favor, amados preciosos. Lo importante es sentir que avanzamos con la protección del Ojim. Eso es lo importante. Un buen aj, le tocaba hacer guardia acá y al otro día un dolor terrible y a operarlo del apéndice. Tremendo, estaba contento. Y después, un momento de dolor y triste y difícil. Pero bendito es Yahweh, todo salió bien. Amén. Ahora, y así tú, las hermanitas, todos, todos, todos. Por eso decía yo que este viaje se parece al viaje que hace una persona aquí en la tierra. Pero lo importante, a ver, repite esa frase, lo importante. Amén. Aleluya, porque si estamos tristes o pedimos la ayuda del Ojim y eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre el tema de la confianza. Momentos difíciles, tristes, etcétera. Todo lo que vayamos pasando aquí en la tierra que sintamos y es así que el Ojim está con nosotros. Pero cuidado con el pecado, que el Eterno no se aire con nosotros, se aire con nosotros y voltee su rostro y mire a otro lado, que no siga viendo a nosotros. Bendito es su nombre. Ahora, anoten esto con letra más grandota, no importa que se te acabe en tu cuaderno. Saber que Él nos guía y acompaña. Y entonces, subrayen eso, yo lo tengo subrayadísimo aquí con rojo, con un marcador rojo. Saber que Él nos guía y nos acompaña. Y entonces, no debe de haber miedo. No debe de haber miedo. Miren, ya se ministró mucho sobre el miedo. Hasatán, Yahshua, Mashiach, le reprenda, lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios. Lo primero que mete es miedo, es temor, es terror, es pánico y eso paraliza a la persona. No tengan miedo. Hay cantidad de citas donde dice, no temáis. ¿Es así? No temáis. ¿Por qué es a tantas veces? Porque entonces, si vamos a ser muy tentados, va a dar abundancia en este aspecto. Y entonces, la persona está teniendo miedo y eso enferma. Eso enferma. Crea muchos problemas de enfermedades de las cuales ya he explicado. Entonces, hay que saber, estar conscientes que Él nos guía y que Él nos está acompañando. Aleluya. Ahora, todo viaje tiene un propósito. Ellos iban a Eres Israel. Entonces, recordar, anótenlo, que el viaje tiene un propósito y una meta. Llegaremos a la meta, claro que sí. Primeramente, el Eterno. Shaul, inspirado por el Guajacodes, he terminado la buena batalla. Aleluya. Él sabía qué premio le tocaba. Recordar que el viaje tiene un propósito y una meta. Entonces, ¿cuál es el propósito de que tú y yo estemos acá guardando Shabbat? Honrar al Eterno. Estamos diciendo, nada más el hecho de estar acá, estamos diciendo con, aunque no lo digamos con la boca, lo debemos decir con la boca, pero con nuestra pura presencia le estamos diciendo, reconozco Yahweh, Elohim, mío, que tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, que seis días hiciste todo ello y el séptimo día reposaste. Con eso nada más. Aleluya. Los que guardan el domingo serán marcados por la bestia. De hecho, ya está. Porque es un encantamiento. Cuando la gente no entiende que el día correcto es el Shabbat, dice, es domingo, es domingo, es domingo, es domingo, es domingo. Ya, desde ya están entregados a Satanás. Por eso tenemos que seguir orando para que la gente guarde el Shabbat. Mira, después voy a administrar esto por todos los medios. Repite conmigo eso, por todos los medios. Por todos los medios. He de procurar que la gente guarde los mandamientos. Por todos los medios. Has de procurar que la gente guarde los mandamientos. Y voy a hacer un paréntesis aquí, bien hecho, y es Shabbat, pero no lo trasguero. El hacer la milán no lo estoy haciendo por dinero, para que la gente rápido cumpla los pactos, porque el tiempo se está cortando y no hay mogelín. Y entonces, si tú y yo hacemos que un hermano haga Tevilá, que haga Teshuvá, que rompa maldiciones, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros vamos ayudando a que rápido, 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 entre la gente a los pactos, bendito es Yahweh por tu vida. ¡Aleluya! O sea que la cuestión aquí es que rápido, rápido, se entre rápido a los pactos, porque el tiempo se está cortando por todo lo que hay noticias del gobierno y de los gobiernos a nivel mundial. El gobierno mundial, más bien. El 2014 va a haber muchos cambios en todo lo que es impuestos y demás. Todo viene ya con mucho cambio para el 2014. Aquí tenemos hermanos que son contadores, ellos saben de eso. Vienen muchos cambios ya, muchísimos para el 2014. Ayer yo platicaba con una contadora y me decía eso. Sí, doctor, tiene usted razón. Vienen cantidad de cambios para el 2014. Entonces, el tiempo sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. ¡Bendito es Yahweh! Recordar que el viaje tiene un propósito y una meta. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Agradar al Eterno. ¿Cuál será la meta? Estar con Yahshua HaMashiach. Y entonces, ¿cómo vamos a desmayar? ¿Cómo apostatar? ¿Cómo pensar en pecado, etcétera? No, amados, sigamos adelante en el camino. Vamos a tener momentos, lo dije acá, difíciles, sí, tranquilos. Vamos a tener ratos tristes, alegres, sí, pero si Él está con nosotros, vamos a llegar a la meta. Repite conmigo esto en fe. Llegaré a la meta en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. No importa las luchas que tenga que pasar, Elohim, Yahweh, está conmigo. Amén. Exaltemos a la vaca dos como demostración que así es. Aleluya. ¿Es así? ¿Es así? Vamos a llegar. Porque Él es bueno. Vamos a llegar, amados. Vamos a llegar. Bendito es el abacados. Es Macol. De Bacashá hay muchos hermanos que padecen enfermedades, muchos hermanos que tienen muchos problemas, etcétera, con sus mismos familiares que no son creyentes en el Mesías de Israel. Yahshua es su nombre. Tienen muchas luchas, lloran conmigo en la oficina o me hablan por teléfono y lloran, etcétera. Todos tenemos luchas, todos. Hay que ser valientes, seguir adelante y vamos a alcanzar la meta. ¿Omen? Mira, la mayoría de la gente, las cosas que empieza a hacer, yo lo ministraba en un tema anterior, un tema X, no recuerdo, no acaba de hacer o realizar lo que empieza a estudiar. Empieza una carrera técnica, no la acaba. Empieza una carrera universitaria, no la acaba. Empieza a tomar un curso de música, no lo acaba. Un curso de pintura, no lo acaba. Se quedan los pinceles ahí, etcétera, etcétera. La paleta, todo lo que se llama. No acaba la gente. Los israelitas tenemos que tener, tenemos otra mentalidad. Lo que iniciamos, lo acabamos. No se puede a la mitad. O te quedarías a la mitad del camino y Yahshua ya viene. Así es que sigamos y apretemos el paso y descansemos también. ¿Omen? Cada persona, cada hermano que haga que alguien entre a un pacto es bendición para él. Cuando una persona viene y vengo por primera vez, ya lo pasan aquí a la oficina, ¿qué se le ofrece? ¿Cuál es su nombre? Pues me llamo, no sé, Miguel. Sí, ¿qué se le ofrece, don Miguel? No, pues me hablaron de acá y yo ya escuché un disco y me agradó, quiero conocer más, etcétera. Y empiezan a llorar, tengo estas cargas, etcétera. ¿Le gustaría estar aquí con nosotros? Sí, sí me gustaría o quiere usted nada más venir de visita y ya después usted me dice y entonces ya haría tevila, etcétera. Si nosotros, no es que llevemos a la fuerza, no, ayudamos a la gente a que cumpla los mandamientos, cada uno de los que haga eso tiene grande bendición. ¿Dónde está? En Daniel, por ejemplo. Los que enseñan la verdad brillarán como estrellas por la eternidad. Aleluya. Tú vas guiando a cada persona a entrar a un pacto como es el Shabbat. No hablemos de la mila, el Shabbat. Cumple el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Así es, así, 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 así. Le explicas que es el Shabbat y por qué guardamos el Shabbat. Y ya hiciste que un alma comprendiera y guardara una mitzvá. Vas a tener mucha bendición. Aleluya. Pero si no te esfuerzas en ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Tenemos que ayudar a los demás. ¿Omen? Ahora, cuando hemos llegado a un destino, por ejemplo, si vamos de aquí a Puebla, a México, etcétera, nosotros siempre miramos hacia atrás. No me refiero hacia atrás en cuanto a querer regresar. No. Si no vemos todo lo que recorrimos. Anoten esto. Y que al llegar, porque es continuación de la, recordar que el viaje tiene un propósito y una meta, ¿sí? Y que al llegar al destino final, puede uno mirar hacia atrás y reflexionar. Llegaremos al destino final. Omen, los Kadoshín, las Kadoshot, a nivel mundial. Y entonces, miraremos hacia atrás y reflexionaremos y diremos, bendito es tu nombre, Yahweh, Sebaot, B'shenadó, Yashu, Hamashia, que por tu inmensa rajen te fijaste en mí. Fui sensato por mi libre albedrío, escogí el buen camino, tu bendita Torah, las sendas antiguas, que me sacaste de Egipto, me sacaste de Roma. Omen, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona termina un trabajo y lo hizo bien y todo el cliente fuera de Shabbat quedó satisfecho? Lo primero que siente la persona es tranquilidad. Entonces, sentiremos tranquilidad, anótalo. Sentiremos tranquilidad, pero la tranquilidad va a ser aquí, como no es negocio de conciencia, de haber cumplido con el deber, que el Ojim nos ha asignado. Vamos a ver, entonces, con tranquilidad y estaremos, a ver, hasta ahorita analiza, entonces, ¿tu conciencia está tranquila? No contesten. ¿Tu conciencia está tranquila de que arreglaste cuentas? No contesten. O que vas bien en santidad. Bendito es Yahshua, como decía, por tu vida. Tú estás cumpliendo bien lo que el Ojim te ha asignado. ¿Qué te ha asignado? Ser Kadosh. Eso me asignó a mí, eso te asignó a ti, nos asignó a todos ser Kadoshim, apartados para él. ¿Eso nos asignó? Ser santos, como yo soy santo. ¿Eso está? Entonces, si somos santos, nos sentimos con tranquilidad de conciencia que haber cumplido bien con lo que el Ojim nos asignó. No nos asignó otra cosa. Eso implica muchas cosas, el ser santo, pero me refiero, sí, si somos santos, entonces estamos cumpliendo la bendita Torah, al pie de la letra como lo marca él, estamos siendo justos en todos nuestros tratos. Recuerden eso, porque a muchos les ha entrado por acá y les sale por acá. Tienes que ser justo en todos tus tratos. Repite conmigo, seré justo en todos mis tratos. Es una de las características número uno para la salvación en Yahshua HaMashiach. Porque si él pagó por mis pecados, por las transgresiones a la Torah, yo sigo transgrediendo la Torah, ¿acaso seré salvo? ¿Cómo? No puedo decir, él ya pagó, ahora yo le debo aquí a quien se me antoje y de todas maneras me salvo. No es así. Y menos escondiéndose, por eso se tuvieron que tomar medidas. Y allá también, bendito es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Recuerda, mira, por favor, ya la congregación es grande. Estamos reunidos ahorita aquí un buen número, bendito es el Abacadosh. Pero allá es un número bastante grande. Bendito es el Abacadosh por los amados de Ahim. Y no somos los únicos ni los mejores. Ahora, analicemos. He pasado momentos difíciles, tristes, y el Ojin está conmigo, sí, entonces no temer. Él nos guía, Él nos acompaña, perdón que esté repitiendo, pero eso es para que nos vaya a quedar. Y recuerda, si yo digo algo acá porque es la Torah, hazlo, hazlo. Sé justo en todos tus tratos y verás la gloria, el esplendor de Yahweh. Tendrás bendición. Bendito serás en tu entrada y tu salir. Bendito será tu artesan de amansar. Bendito será todo en tu casa. Bendito es Yahweh. Verso 38, nada más. Y subió el cohenarón al monte de Or, conforme al dicho de Yahweh, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. ¿En qué mes estamos? No, 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 no. ¿En qué mes estamos? En el mes hebreo. Sí, pero ¿qué número es? Quinto. Ahora, dice, y subió el cohenarón al monte de Or, conforme al dicho de Yahweh, y allí murió. Ahora, continúan ustedes. Ahora, anoten esto del verso 38. El ojín le ordenó que subiera al monte, le ordenó, él tenía que obedecer, le ordenó que subiera al monte, le ordenó que subiera al monte. Ahora, ¿me dicen cuando pueda continuar? Ah, el 39 nada más. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. A ver, todos o men? Sí, era Aarón de edad de 25 años. cuando murió el monte de Or. Ahora, anoten esto, monte de Or, en la ciudad de Petra, y tiene una altitud de mil trescientos treinta y un metros sobre el nivel del mar. bendito es el Abacadosh. Aleluya. Entonces, la casa de Judá en Rosh Hodesh, el quinto mes, se recuerda a su partida de Aarón. Dije la casa de la casa de Judá en Rosh Hodesh, este quinto mes, se recuerda la partida de Aarón. ¿De acuerdo? Sí, sigue adelante con el cuarenta. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim. En la frontera de Moab, salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibot-Gat. Salieron de Dibot-Gat y acamparon en Almon-Diblataim. Salieron de Almon-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante del Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jordán, desde Bed-Hasimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Y habló Yahweh a Moshe en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, hasta ahí nada más. Ahora, vamos a anotar eso. Ya habló Yahweh, dice el 50 de Moab, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, entonces, anoten del 50, amados, antes de partir Moshe, Elohim le recomienda cinco puntos antes de entrar a la tierra prometida. Voy a volver a repetir, amados, antes de partir Moshe, Elohim le recomienda cinco puntos antes de entrar a la tierra prometida. Antes de partir Moshe, Elohim le recomienda cinco puntos antes de entrar a la tierra prometida. ahora, vas a leer hasta el 56 y entonces después voy ministrando. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias a los muchos daréis muchos por herencia y a los pocos daréis menos por herencia donde le cayere la suerte allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos ahora vamos a analizar entonces vamos a escribir algo número uno que le recomiendo eliminar todo lo que tienda a deformar y corromper al pueblo eliminar todo lo que tienda a deformar y corromper al pueblo a ver lealo el uno o men eso es lo que se hace aquí entonces llega una familia queremos estar acá queremos ya ser santos no queremos ya pecar si tiene usted que destruir todos los anatemas que tenga usted en su casa películas pornográficas saquelas rompalas y quémelas quémela todo queme su árbol de navidad todo eso es herejía es paganismo queme todo eso porque si eso se queda en la casa son motivos de maldición deuteronomio 7 25 y 26 número dos la demarcación del nuevo territorio aquí está ya lo leyó Nostrad lo leímos todos con la vista la demarcación del nuevo territorio vamos bien ahí están el 54 el 3 nombrar los líderes que se encargarían de ejecutar si de ejecutar el sistema de repartición a cada tribu vamos bien si número cuatro la asignación de ciudades para los levin para los levitas ya que estos o sea los levitas ellos no tenían no tendrían tierra como tal digamos sino que habitarían entre ellos para servir a Yahweh y servir a ellos como ajín como hermanos si número cinco la asignación de ciudades de refugio si para que esas ciudades de refugio era para para el que mate a alguien sin querer para el que mate a alguien sin querer eso ya lo hemos estudiado ahora de todo esto lo más importante porque es lo primero era limpiar todo rastro de idolatría anótenlo por favor amados sahim amados sahadio en Yahshua Mashiach ahora lo primero era limpiar todo rastro de idolatría eso es lo que tuvimos que hacer tú y yo para venir a los pies del Elohim de Israel limpia ahora tú que vas naciendo apenas vas conociendo todo rastro de idolatría todo todo rastro de idolatría honra a tu padre y a tu madre pero no los idolatres porque ya era un momento que si ellos no creen entonces tendremos que se cumple lo que dice Yahshua Mashiach que no aborrece a su padre madre hermanos hermanas hijos hijos recuerdan no es digno de mí entonces limpia todo rastro de idolatría todo todo si tú eras levanta pesas rompe todas tus fotografías que tenías ahí de recuerdo todo que no haya nada que te recuerde toda esa idolatría del diablo todo hay que romperlo todo si queda claro porque es que esto lo guardo de recuerdo es que eso me lo he encontrado dice pero es que yo ya no practico eso pero eso es que es nada más un recuerdo recuerdo de que recuerdo de que de que eras un orgulloso un pecador un vanidoso tira todo eso que malo crees que sea un buen consejo o un mal consejo es un buen consejo según la Torah lógico la Torah da buenos consejos era limpiar primero todo rastro de idolatría repite conmigo eso ahora en el verso 54 era por sorteo anótelo verso 54 54 será por sorteo era por sorteo y herederáis la tierra por sorteo o sea la repartición de la tierra era por sorteo y ha administrado que eso no es pecado en cuanto a hacer algo bueno pero no por codicia y avaricia un sorteo de lotería ¿verdad? ahora vamos a llegar a algo crucial acá que está sucediendo hasta ahora en Eres Israel verso 55 y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espiras en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis a ver todos el 55 yo sé que esto que voy a decir si tú lo dices también no le vas a caer bien a Barack Obama o a las Naciones Unidas pero no se interesa eso más que quedar bien con el Abacadosh mira anoten esto si no se hubiera permitido en años recientes si no se hubiera permitido en años recientes la permanencia de pobladores pilistín en Israel otra sería la vida en Eres Israel entonces se ha permitido eso y cuando despierte la bestia y a Shogamashé le reprenda va a venir una matazón porque hay cantidad de árabes allá esperando que odian a Israel y esperando el tiempo y va a empezar una masacre ahí espérate lo vamos a ver y tú dirás pero como está usted maldiciendo a Israel no yo no estoy maldiciendo a Israel estoy diciendo lo que dicen las profecías se ha permitido ahora ya ministré aquí se puso la pantalla por pactar con enemigos anótalo por pactar con enemigos se está pactando con el Vaticano ¿no? ¿es verdad eso lo que estoy diciendo o no? por pactar con enemigos y lo que viene por seguir pactando con los enemigos amados Sahín ahora me dicen o no me cuando pueda continuar y voy terminando mira el verso 55 es tan actual porque la Torah no ha pasado lo que está sucediendo actualmente allá en Israel entonces el verso 55 es anótenlo una advertencia impresionante para estos últimos tiempos no se cumplió digamos hasta al menos en los últimos años y estoy hablando que antes de que no se cumplió con esto con el verso 55 en aquel tiempo el ejército de Israel digamos cumplieron con lo que el eterno dijo pero después veamos ahora antes después vamos a pasar varios videos hay que aprender mucho de la historia de Israel falta muchísimo entonces hay una serie de videos los vamos a estar proyectando acá si el eterno lo permite para que tú veas cómo fue a ver desde antes que se fundara el estado de Israel en 1948 habitaban ya Yehudim había judíos allá habitaban árabes muchos árabes ellos no querían para nada inclusive hay muchas anécdotas una de ellas es que cuando salen expulsados todos todos al exilio todos no la casa de Israel la casa de juda con benjamín todos las autoridades siempre aborrecieron las autoridades de ahí digamos todo lo que es el movimiento árabe y demás aborrecían el cótel y entonces hay una historia y esto no es un cuento así de ah es un cuento ahí no la historia lo va marcando que es realidad decían bueno tienen la basura ahí ahí querían borrar todo rastro de que había el cótel ahí sí y entonces decían los habitantes tienen la basura ahí y tienen la basura ahí y tienen la basura ahí y tienen la basura ahí llegó un momento que se tapó el cótel entonces un buen Yehudí algún día fue y él sabía que había quedado ese muro bendito es Yahweh y lo empezó a buscar y no lo encontraba y entonces vio que una señora llevaba su basura y le decía le dijo ¿a dónde lleva usted su basura? ¿por qué? ¿por qué la tiran acá especialmente? pues es que nos han dicho que aquí y aquí y entonces esa noche ese Yehudí empezó a rascar ahí y rascó y rascó y rascó hasta que encontró una de las piedras del cótel de la parte superior y como era un hombre adinerado dijo aquí está aquí está el muro y empezó a llorar aquí está el muro y entonces él dijo bueno yo voy a limpiar esto pero necesito ayuda eso es gigantesco son toneladas de basura acá y entonces él dijo hay un gran tesoro ahí por eso le hicieron tirar la basura ahí hay un gran tesoro ahí no, no es cierto desentierran ese tesoro está ahí y entonces él a escondidas echó varias monedas de oro y entonces la gente de ahí empezó a decir ciertamente hemos encontrado algunas monedas puede ser que ahí está el tesoro perdón y empezaron a llevarse la basura la basura la basura y él mismo empezó a ayudar y él seguía aventando monedas así al otro día la gente los veía y vamos a escarbar y así se limpió el lugar bendito es Yahweh el diablo siempre ha tratado de borrar todo lo que es Kadosh porque ese muro en el cual se ora es el muro que está más estaba más cerca del lugar Kadosh Kadosh y adelantito está larga bendito es Yahweh y todos los que han ido estaremos prontamente allá todos los Kadosh por eso hay que perseverar amado se siente la presencia divina y es que ahí está el arca Baruch Hashem Yahweh Sebaot no está en otro lado no está en otro lado ahora cerca pues cerca ahora fíjense muy bien lo que está sucediendo actualmente si 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 se hubiera quitado todo rastro de idolatría ahorita es lo que abunda allá templos católicos por todos lados eso eso indigna al eterno porque aquí dice que se borraría todo tipo de idolatría eso indigna al eterno mezquitas musulmanes por todos lados en Eres Israel todo lo que es Eres Israel hay una mezquita supuestamente donde hay van cantidad de musulmanes a honrar las barbas de Mahoma porque está un pelo supuestamente un cabello que era de Mahoma puedes creer eso entonces anoten esto se refiere todo esto a que si se permite la permanencia de la idolatría si se permite la permanencia de la idolatría en Eres Israel fíjate muy bien si si se permite se está refiriendo al 56 versos 56 si se permite la permanencia de la idolatría en Israel serán ellos expulsados de la tierra al exilio y se cumplió y ahora mira nada más lo que pasa hay cantidad de templos paganos en Eres Israel lógico eso incluye Jerusalén y el eterno está airado y bastante airado y por eso viene juicio y ya lo ministré y yo bendigo a Israel somos Israel pero el hecho de estar recibiendo millonadas de dólares todos los días de la católica romana y decir bueno pues está la 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 parroquia de no sé quién la parroquia de no sé cuánto san san no sé quién san no sé cuánto san cantidad pero que dejen el dinero aquí cuando Juan Pablo II fue a Eres Israel los mismos que decían no queremos nada con lo católico romano dijeron no que venga más veces porque nos dejó millonadas de dineros a todos tremendo es triste amados es triste todo esto pero el eterno vendrá y raerá todo eso y limpiará Eres Israel y Yahshua Hamashia reinará allá y nosotros con él amén bendito es el abacados ahora cierra tus apuntes y lo vamos a recapitular para nosotros número uno vamos a recapitular esto amados preciosos ya limpiamos nuestra vida no anoten nada ya nada más una recapitulación una recapitulación bendito es Yahweh una recapitulación amados ya limpiamos nuestra vida de idolatría porque esa es una de las características tú tú tienes que ser templo del Rua Jacodes ya limpiamos nuestra vida de la idolatría ¿verdad que no? muchos no muchos sí muchos sí muchos son santos Kadoshins muchas son santas Kadoshot pero muchos no no han renunciado a sus pecados no han renunciado a su orgullo no han renunciado a su vanidad no han renunciado a nada y tenemos que hacer un auténtico arrepentimiento porque el eterno viene la Torah es actual la Torah es para siempre bendito es el nombre de Yahweh vamos a ponernos de pie amados aquellos que no haya han hecho un verdadero arrepentimiento háganlo recuerda que en esta quejilá cada tema se hablará de arrepentimiento cada tema no va a haber un solo tema si alguien de los hermanos sube y no menciona lo de arrepentimiento estará bien perdido pero todos tenemos que estar iniciando siempre arrepentimiento 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 y tú dirás ya me arrepentí pero realmente muchos no muchos sí pero muchos no siguen con su orgullo con su ego con sus pensamientos hay inicuos yo no yo voy a hablar sobre eso sobre los pensamientos ahora que estemos pensando sobre el alma y la mente pero realmente tenemos que tener el compromiso de ser verdaderos santos aleluya ahora a mí me gusta hacer mucho oraciones de fe y a ti también al menos la mayoría entonces vamos a hacer esta oración Abba Kadosh he aprendido hoy muchas cosas en este capítulo 33 del libro de Mami Dar Abba yo me comprometo a cumplir todo lo que he aprendido hoy limpiar todo rastro de idolatría y sé que el camino que llevaron los hijos de Israel en el desierto estaba planeado por ti yo tengo que tener confianza en ti tranquilidad en el camino de esta vida cumpliré todo y así por tu inmensa rajem llegaré a la meta en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Amén Amén Amén